...como siempre imaginamos. Continuamos con un poco de retraso pero sin mayores inconvenientes. Se inició la jornada electoral en el Colegio Tecnológico Simón Bolívar en Guayaquil. Vanessa Filella se encuentra en el punto y nos cuenta qué más. Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, hoy los ecuatorianos tenemos una nueva oportunidad para vivir una fiesta democrática en esta consulta popular y referéndum 2024. Yo me encuentro específicamente en el Instituto Tecnológico Simón Bolívar, acá sobre la avenida de las Américas, en el centro norte de Guayaquil. Por favor, mi querido José Luis, podrás allí detallar cómo las personas han llegado de a poco, pese a la lluvia. Porque hay que reconocer que desde las 6 de la mañana empezó una garúa y pues con el paso de las horas se ha ido incrementando. Pero esto no ha impedido a que los votantes lleguen hasta este punto. Mi querida amiga, muy buenos días. ¿Desde temprano a votar ya? No, desde temprano. Sí, con la lluvia y todo eso. Tuvimos tráfico en el camino y ajá. Pero lo importante es ejercer el derecho al voto. Sí. Perfecto. ¿De ahí qué tienen planeado por el día? No, irme con mi hermano ayer. ¿A dónde van? A San de Elena. ¿A votar también? Sí. ¿Familia? Ajá, a comer en mi padre. Perfecto. Muchísimas gracias, amiga. ¿Sí trae su documento habilitante? Sí. Perfecto. Eso es importante. Recuerden, amigos, que usted no podrá ejercer su derecho al voto si no trae su cédula de identidad o pasaporte y no importa si está caducado. Acá está también el coordinador de mesa, como lo estamos viendo, dando importante información a cada una de las personas que llegan para sufragar. Por favor, vamos a acercarnos, ingresar. Muy buenos días, caballeros, coordinador de mesa, ¿verdad? ¿Su nombre, por favor? Huimper Ramos. Huimper, coméntenos cómo se ha ido desarrollando la jornada hasta ahora. Aquí un poco como movimiento, que las personas quieren llegar a sufragar y así como vamos, ordenándonos para que ya todo sea más rápido y más fácil. Hasta las cinco de la tarde estarán abiertas las puertas. Y nosotros avanzamos por acá, por favor, José Luis, acompáñame, porque también otro de los puntos importantes en este recinto electoral precisamente es la mesa del voto asistido o preferente. Como ustedes verán, gran cantidad de personas están aquí pidiendo información y también pidiendo asistencia en muchos de los casos para personas con discapacidad o adultos mayores que por A o B motivo necesiten de un voto preferente o asistido. Buenos días. Sí, nosotros estamos aquí haciendo lo que es voto asistido y mesa preferente, que nosotros hacemos lo que damos información a los usuarios y también ayudamos a las personas que no pueden sufragar en su junta a que lo puedan hacer de esta manera, aquí abajo, donde no puedan subir escaleras y no puedan movilizarse hasta sus mesas. Todo con mucho control y seguridad. El voto en Ecuador es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 65 años de edad. Las personas que no acudan a sufragar tampoco recibirán el certificado de votación, tomando en cuenta que es un requisito importante en muchos trámites para la ciudadanía. Así que esta multa también se vuelve acumulable en caso de que usted no haya sufragado en elecciones anteriores. No es que se le borra la multa, al contrario, se le acumula. Así que tiene todavía mucho tiempo, es hasta las 5 de la tarde, venga, no demore y traiga los documentos habilitantes. También es importante recordar para quienes estén conformando las mesas, pero que en el transcurso del día abandonen la junta receptora del voto, tendrán la multa más alta que va desde los 11 a 22 salarios básicos unificados. Si no conoce todavía dónde debe votar, no se preocupe, ingrese a la página del Consejo Nacional Electoral www.cne.gov.es, pone su número de cédula, su fecha de nacimiento, aplasta clic y podrá salir la consulta, arrojará todos los datos, cuál es su recinto electoral, cuál es la ciudad y precisamente cuál es la mesa a donde usted se debe acercar para ejercer su derecho al voto. Con esta información nosotros volvemos a estudio, más adelante nos volveremos a contactar desde este recinto para conocer también no solamente la actividad acá en el interior del técnico Simón Bolívar, sino también en los exteriores, que por cierto existe mucho comercio, como es evidente y característico en cada jornada de elecciones. Con esto regresamos, Vanessa Filella, Voz y Voto 2024. Vanessa, como siempre, muchísimas gracias por ese completo informe. Ahora les contamos que 122 recintos electorales están habilitados en la provincia de Zamora, Chinchipe, donde más de 500 policías y militares garantizan la jornada. La afluencia de votantes se desarrolla con completa normalidad. Sandra Machuca presenta el siguiente informe. Veamos. Buenos días, compañeros. En la provincia de Zamora, Chinchipe, existen 91 mil 344 votantes. La novedad, precisamente, es que aumentaron mil 672 sufragantes. Aquí en la provincia, en la unidad educativa, 12 de febrero se realizó la inauguración del proceso electoral, en donde no se presentaron novedades y los ciudadanos acudieron a las urnas. Tuvimos el tiempo, ahora que hay la facilidad de las redes sociales, conocerlas ya de una forma más directa y conocer también sus anexos. Así que estamos ya un poco más preparados en saber qué vamos a votar. Las autoridades electorales garantizaron un proceso electoral con normalidad en los nueve cantones de la provincia. El día de ayer se hizo el redepliegue de los paquetes electorales a cada uno de los recintos. Hoy se instalarán 375 juntas con 2.620 miembros de las juntas receptoras del voto. Como junta provincial electoral estamos listos para instalarnos en la sesión pública permanente de escrutinio. Invitamos a todos los observadores y delegados políticos a ser parte de este proceso. Son 2.672 miembros de las juntas electorales en la provincia, los cuales están distribuidos en donde la policía y fuerzas armadas garantizan la seguridad. Tenemos unos planes de contingencia especialmente para eventos naturales o antrópicos o también provocados por el hombre. Pero en el caso de alguna situación que se encuentre de alteraciones del orden público tenemos personal de reacción que de forma inmediata daríamos la respuesta inmediata con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público de la provincia. El pasado viernes se cumplió con la jornada electoral del voto en casa en donde 10 personas sufragaron. Este es un informe para Voz y Voto de Sandra Machuca de Estrategia Z Comunicaciones. Muchísimas gracias por el informe y les contamos que el sufragio del referendo y consulta popular inició con normalidad al norte de la capital. Alejandra Cueva nos tiene los detalles de esta jornada desde la Unidad Educativa Gran Colombia. César Andrade. Perfecto, vamos adelante. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, yo ya me encuentro en un recinto electoral ubicado al norte de la capital. Estoy hablando de la Unidad Educativa Gran Colombia, donde aquí nos comentan que esta jornada iniciado con normalidad se tenía previsto para las 7 de la mañana y así es que justamente se ha efectuado. Además nos comentan que en este recinto hay 20 juntas, son 10 correspondientes a masculinas y las otras 10 a femeninas, pero para más detalle en cuanto de seguridad vamos a hablar justamente con el mayor César Andrade. Cuénteme un poquito mayor sobre este inicio de esta jornada. Bueno, nosotros nos encontramos conjuntamente con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional realizando el control de la parte externa, las Fuerzas Armadas con los compañeros, la parte interior. Se ha realizado con normalidad, aquí se encuentran 10 mesas de mujeres y 10 mesas de varones. No ha habido ningún inconveniente, se ha realizado todo con las actividades normales, nuestros compañeros de las Fuerzas Armadas de igual manera, los personal que se encuentra del centro electoral de igual manera, sí, no ha habido ningún percance hasta el momento. Estimado Mayor, ¿cuántos oficiales, cuántos servidores están en las inmediaciones de esta Unidad Educativa? En el caso de la Policía Nacional nos encontramos dos señores oficiales y cinco compañeros técnicos operativos. De los compañeros de las Fuerzas Armadas de igual manera se encuentra un señor oficial y 10 señores clases. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora yo voy a hablar justamente con el personal de las Fuerzas Armadas. Cuénteme un poquito del inicio de esta jornada, ha habido novedades, ¿cuántas personas también están por parte de ustedes? Buenos días. Bueno, el inicio de la situación a las elecciones se ha dado sin ningún problema, con total normalidad. Nos encontramos al momento un señor oficial y 10 señores voluntarios empleándonos en cuanto a lo que son la seguridad de los documentos de los equipos entregados por parte del CNE hasta su ocasión hacia las bodegas. Muchísimas gracias y ahora yo me voy a dirigir a la coordinadora justamente de esta recinta electoral. Cuénteme un poquito y más que nada el tema de la seguridad y la gente que va a acercarse a votar, ¿qué es lo que tienen que traer? ¿Qué es lo que no tienen que traer? Bueno, decirles a las personas que se van a acercar a votar que pueden ingresar con sus mochilas, debe traer solamente un esfero si es que va a venir sin nada, pero los señores militares nos están ayudando a hacer la revisión para que no se introduzca ningún elemento que pueda causar o afectar hacia las personas, pero por lo demás todo se ha llevado con normalidad. Listo, muchísimas gracias y bueno, estas fueron las recomendaciones, al igual que el componente de seguridad que está custodiado justamente por policías y por la fuerza armada en este recinto ubicado al norte de la capital, estamos hablando de la unidad educativa Gran Colombia. Con esta información yo vuelvo a estudios y que tengan un excelente día. Excelente día para ti también Alejandra y queremos agradecerles, ya casi son cuatro horas de información, de contacto con ustedes interrumpido, la jornada empezó a las siete, son ya dos horas con cincuenta y cinco minutos, queremos agradecerles por estar con nosotros desde muy tempranas horas de la mañana, Fernando. Gracias a los ciudadanos por estar con nosotros, recuerden que es importante que sean parte de este proceso electoral pensando en el futuro del país, María Fernanda. Será una buena jornada, una jornada democrática, gracias a todos ustedes por ser parte de Voz y Voto, nosotros nos vamos a tener informados todo el día. Ahora veamos un extracto, un resumen de la intervención presidencial en el inicio de esta jornada democrática. Gracias a todos por estar con nosotros. Hoy es nuestro momento de hacer historia. Hoy tenemos la oportunidad de marcar un antes y un después. Hoy es el día en el que sepultaremos a un viejo país de violencia, angustia y pobreza, y en el que miraremos de frente a un nuevo Ecuador. Por favor, hemos asistido a muchos días electorales y algunas consultas, pero pocas o ninguna ha tenido el significado que tiene la que hoy en día se presenta al pueblo ecuatoriano. El resultado de esta consulta definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia, el crimen organizado, la lucha contra la corrupción y la generación de empleo. Quiero felicitar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que se han levantado a tempranas horas de la madrugada para permitirnos a nosotros, sus conciudadanos, ir a las urnas. Muchas gracias por ese esfuerzo cívico y patriótico. También quiero felicitar a las autoridades electorales por su trabajo y su cooperación en este día. Como ecuatorianos tenemos el gran deber de ir a votar y de cuidar nuestra voluntad popular. Como gobernantes tendremos la obligación de acatarla. El poder de elegir libremente nuestro destino está en sus manos y es precisamente ese poder expresado en el voto el que da sustento y sentido a la democracia. Acudamos a las urnas y ejerzamos nuestro derecho de elegir el futuro que queremos. De sentar las bases para transformar la realidad y de sembrar nuestro legado para nuestros hijos y las futuras generaciones. Esta es una consulta que recoge muchas banderas políticas. Son varios actores los que tuvieron la oportunidad de incluir preguntas. En el No de Ecuador nos enfocamos en la seguridad de nuestros ciudadanos. En regresarles la paz a las familias ecuatorianas. Esta es una jornada para dejar atrás las banderas políticas, el odio, de poner a un lado las diferencias de ideas o rencillas y cubrirnos con una sola bandera. La del Ecuador. Las horas que siguen son de reflexión y encuentro. Sobre todo de expresar nuestra voluntad con la convicción que abrazan los ideales de un país de paz, de seguridad y de desarrollo. Las decisiones de hoy, lo que decía el pueblo ecuatoriano, las decisiones que toman, las vamos a hacer respetar y las defenderemos con fuerza y convicción. Porque en ellas se cristalizan los sueños y esperanzas para construir un mejor futuro. Nada va a detener la construcción de un nuevo Ecuador, con oportunidades para todos los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y mestizos que engrandecen a nuestro país. Con esa misma valentía y compromiso con su patria, aquellos policías y militares se han desplegado en todo el territorio para garantizar su seguridad y que estas elecciones históricas se desarrollen, como tiene que ser, con tranquilidad y con un profundo amor por el país. Hoy va a triunfar el Ecuador, hoy va a triunfar nuestro futuro y ese será el legado que dejaremos a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Celebraremos esta fiesta democrática, abrazados como un solo pueblo, luciendo con orgullo nuestro tricolor nacional. Muchas gracias.